La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la gran fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. El Señor ha hecho grandes maravillas, nos dirá ella. El Señor la ha glorificado y la ha convertido en luz de alegría y esperanza para nuestro caminar hacia Jesús. En este caminar estamos seguros que tenemos una madre y una intercesora que nos lleva a Cristo. Recibamos a los presbíteros Pedro Fortul y Joan Pacheco, celebrantes de esta Santa Eucaristía. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. La Inmaculada Madre de Dios, la Siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, al terminar su vida mortal. Con estas palabras define el Papa Pío XII el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en 1950. Siendo una consecuencia de la Maternidad Divina, la Asunción de la Santísima Virgen constituye para todos los seres humanos una prenda de esperanza y una promesa de resurrección. Un signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hoy, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María al cielo y también fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, acerquémonos, peregrinos, humildes y penitentes, delante del altar de Dios para participar con fruto de esta celebración eucarística. En un momento de silencio, los que estamos presentes y quienes nos siguen a través de la radio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos vivir en este mundo, sin perder de vista los bienes del cielo, y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Se abrió el Templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el Arca de la Alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta, y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto este naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. 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 Salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de orfil De pie a tu derecha está la reina Escucha hija, mira y pon atención Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Ríndele homenaje porque él es tu señor De pie a tu derecha está la reina Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto Así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo Como primicia Después a la hora de su aprendimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue el reino a su padre Porque él tiene que reinar Hasta que el padre ponga bajo sus pies A todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado Será la muerte Porque todo lo ha sometido Dios Bajo los pies de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Háblanos tú Aleluya Tú vives Jesús Nuestra vida es fiesta Si nos das tu espíritu La iglesia proclamará Aleluya El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se encaminó Presurosa A un pueblo De las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto esta oyó El saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel Te fue anunciado De parte del Señor Entonces María dijo Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega De generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos Los colmó de bienes Y a los ricos Los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel Su siervo Como lo había prometido A nuestros padres A Abraham Y a su descendencia Para siempre María permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Celebramos esta Primera Eucaristía Apenas Comenzado el día 15 de agosto Solemnidad de La Asunción de la Virgen María Al cielo Proclamada como dogma de fe Por el Papa Pio II En 1950 Y uno de los cuatro Grandes dogmas de fe Con los que la Iglesia Venera y honra A la Madre de Dios Por haber sido asociada A la obra redentora del Hijo Ella es Corredentora O cooperadora De la obra de la redención María Madre de Dios María siempre virgen María concebida Sin pecado original Y María asunta al cielo Son esas cuatro grandes verdades Que nos invita La Iglesia A reflexionar Sobre la persona de María Y que necesariamente Esta reflexión Nos lleva A pensar en Jesús María es la madre de Dios Porque es la madre del Hijo de Dios En su vientre se hizo Hombre, carne El Verbo Eterno Que desde siempre Ha estado junto al Padre Y al Espíritu Santo María Madre de Dios María siempre virgen Aquella Que permaneció Intacta Al ser la madre de Jesús La madre del Hijo de Dios Permaneció Siempre pura Consagrada Totalmente al Señor María Inmaculada Que la celebramos El 8 de Diciembre María que fue Preservada De la mancha Del pecado original No porque El Señor quisiera Hacerla distinta A los demás Sino porque el Señor La había escogido Para que En su vientre Se encarnara Su Hijo Jesús Y esa Realidad personal De María Tenía que ser Preservada Del pecado original Y de las consecuencias Del pecado original En ella Para que el fruto Bendito de su vientre Como hoy en el Evangelio Lo proclama Isabel En el Evangelio De la visitación Pues diera A la luz Al mundo Diera al mundo La luz Que es Cristo Jesús Y la asunción Al cielo Es porque María Fue llevada En cuerpo y alma Hasta El reino Eterno Donde Junto con Todos los santos Alaba para siempre Como ella El orgullo De la humanidad Alaba para siempre La gloria De la Santísima Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Esto es una historia De salvación Una historia De fe No Una historia De fe De Crayones Ingenuos Si no Una historia De fe Que se ha manifestado Y se ha revelado Pensemos nosotros A todas las verdades Que han formado parte No solamente De los dogmas Sino de lo que ha sucedido En la humanidad Sucedió Que Dios Creó el mundo Y todas las cosas Y dentro de ellos El ser humano Y eso es una verdad Nosotros vemos Hacia atrás Y vemos el actuar De Dios En la historia De El ser humano Y de toda la creación Aunque haya gente Que Pretenda Dar alguna respuesta Distinta O buscar Teorías Que a veces También son ciertas Una gran verdad Es que Dios Es nuestro creador Otra gran verdad Es que La humanidad Sufre El mal Y las consecuencias Del mal En algún momento Nuestros primeros Progenitores Se apartaron De Dios Y pecaron Y si hoy Sufrimos el mal Y sus consecuencias Es porque El hombre Se apartó de Dios Ese es el pecado original Y eso pasó ¿Quién es el que hoy Puede decir Que el mal no existe? Quien diga eso Está Con los tapones fuera El mal existe Que otra cosa Pasó Y no solamente Porque está relacionado Con las sagradas Escrituras Sino que también Hay fuentes externas Que lo testifican La elección particular Que Dios tuvo Con Israel La elección particular Que tuvo Con un pueblo Al que le fue Manifestando a través De legisladores Y profetas Lo que Dios quiere Para el ser humano Y para la humanidad Que cayó En ese pecado Y luego La plenitud De los tiempos El acontecimiento Maravilloso Impresionante Y centro De nuestra fe El misterio De la encarnación Del Hijo de Dios Y de su misterio Pascual Especialmente Su muerte Su resurrección Eso pasó Y testigo De ellos No solamente Son los evangelios Sino que es la iglesia Que hoy vive Y que anuncia El evangelio Que hace dos mil años Pedro, Santiago, Juan Y el resto de los discípulos Y junto a ellos María Predicaban Y anunciaban Como fieles testigos De lo que habían experimentado Y la iglesia Llega hasta hoy Es como pretender Negar De que hace Cuatrocientos años Llegaron estos frailes Trayendo la imagen De Nuestra Señora De la Consolación Y junto con la imagen Trayendo la fe Trayendo el evangelio Trayendo la iglesia Que está hoy Aquí arraigada Todo eso Dios Lo ha querido Para la humanidad Todo eso Dios Lo ha querido Para Venezuela Para el Táchira Para cada uno De nosotros Para mí Entre estos días Observaba un video En Youtube En donde una persona No creyente Y adversa A la iglesia Hacía Una Un juicio Honesto Y que fuera del mundo Si no existiera La iglesia Como fuera del mundo Si no existiera la iglesia Y nos llevaba a reflexionar Me llevaba a reflexionar Ese video Esa pregunta Y pudiéramos Aplicarla A distintas realidades Como fuera el Táchira Si nunca hubiese llegado El evangelio Si nunca hubiese llegado La iglesia Como fuera el Táchira Sin la Virgen María Como fuera el Táchira Sin Jesús Sin los sacramentos Sin Dios Como fuera el mundo Si los apóstoles Se hubiesen quedado Encerrados En el ceráculo Y hubiesen muerto Y no hubiesen Contagiado El evangelio A todos Y pudiéramos Ir aún más allá De la realidad Eclesial Pudiéramos pensar A nivel universal Y que fuera del mundo Si Jesús No se hubiese encarnado Y como fuera el mundo Si María hubiese dicho Que no Ante la propuesta Que Dios le hacía A través del ángel Gabriel En la casa de Nazaret Y si Dios No nos hubiese creado Sería otra pregunta Quedará siempre La gran incógnita Porque eso no pasó Santo Tomás de Aquino Nos enseña De que nosotros Tenemos que conocer a Dios Desde lo que Él nos ha manifestado Y que es lo que Nos ha manifestado Dios nos creó El hombre pecó Conocemos Su revelación A través de La historia del pueblo De Israel Conocemos a Jesús Nos envió a su Hijo Jesucristo Que nació de María Conocemos la iglesia Conocemos El evangelio Que también llegó Hasta acá Hasta nuestra Y eso es lo que Dios ha querido Para nosotros Y todo eso Ha enriquecido Mi vida Tu vida Nuestra vida Tenemos que Ver la acción De Dios En la humanidad En nuestra historia En nuestras personas Y ver como Dios Actúa Y quiere para nosotros Una meta Que Él Tenía Desde la eternidad Pensada Que era Su creación Redimirla Y llevarnos Y llevarnos a gozar Para siempre De la gloria Del cielo Como María Asunta Goza ya Junto con su Hijo Del reino Para Preparado por El Hijo de Dios Como lo dice El evangelio de San Mateo Vengan benditos De mi Padre Eso es así Nosotros Nosotros Existimos Y en esta Donde la existencia Dios nos permite Conocerle a Él Conocer su Iglesia Conocer a Cristo Conocer el Evangelio Conocer a la Santísima Virgen María Que lugar Ocupan cada uno De ellos En nuestras vidas Las palabras Las palabras De Santa Isabel En el evangelio De hoy Son claramente Iluminadoras Para nosotros Las palabras Que Isabel le dirige A la Virgen Son Dichosa tú Que has creído No que cree Porque no entiende Al contrario Porque entiende Y ve el actuar De Dios Cree Y porque cree Entiende mejor Eso ya lo decía San Agustín Para quienes conocen Un poquito De los escritos De este gran santo De los primeros siglos Dichosa tú Que has creído El mensaje De esta noche De esta vigilia De esta madrugada El 15 de agosto Para todos Quienes nos escuchan Los peregrinos Los fieles Los caminantes Todos quienes Están unidos Y estarán unidos Quizá más tarde A través de Los medios de comunicación A otras eucaristías Es Creamos en Dios Amemos a Dios Amemos a Cristo Amemos a la iglesia Creamos en la Virgen Pero no solamente Creamos Sino que también Procuremos Y coloco el verbo Procurar Y coloco el verbo Porque implica Un esfuerzo Constante Y cotidiano Una constante Revisión de la vida Es Procuremos Procuremos Imitar a María Procuremos Imitar a Cristo ¿Cuándo? Todos los días Y creamos En ese Dios Que es nuestro Creador Y nuestro Salvador Y luego la frase Continúa Santa Isabel Diciendo Porque se cumplirá Todo lo que fue Anunciado Dice La palabra de Dios Que pasará el cielo Y la tierra Pasarán los gobiernos Pasarán las epidemias Pasarán los problemas Pasarán las dificultades Pasarán los imperios Pasarán las alegrías Todo pasará Pero no Dejará de cumplirse Lo que el Señor Anuncia No dejará de cumplirse Lo que el Señor Nos promete Por eso nos unimos Al canto de María Mi alma glorifica Al Señor Y mi espíritu Se alegra en Dios Mi Salvador Porque ha visto Nuestra humildad La humillación La humildad De sus siervos De sus esclavos De sus esclavas Nuestra Señora De la consolación En este día En que Tantos Nos acercamos Como hijos Agradecerle Por su maternal Presencia En nuestras vidas Nos bendiga Nos acompañe Y sobre todo Nos ayude A todos A todos Y especialmente A la iglesia En el Táchira A los sacerdotes A los laicos Y también A los que no creen Y a los hombres De buena voluntad A renovarnos A renovarnos Como personas A renovarnos Como seres humanos Que nos interese El bien Que nos interese La verdad Que nos importe La justicia Que nos preocupen De verdad De verdad Desde el corazón Los demás El bien común El bien social Y que comencemos Quizás A odiar Que comencemos A rechazar Ya el que comience A hacer esto Ha iniciado Un buen camino De conversión Aquello que Se ha denunciado Y que Monseñor Ha denunciado Durante Algunos años Sobre todo En estas fiestas Del Santo Cristo Y de Nuestra Señora De la consolación Que los tachirenses Cristianos Creyentes Pero también Los hombres De buena voluntad Y quizás Que no sean Creyentes Que nos comience A molestar El abuso De autoridad Que comencemos A despreciar El aprovecharnos De De La situación Para sacar La mejor tajada El Procurar Aprovechar El cargo Para sacar Ventaja Que procuremos En el camino De conversión Ir desterrando Actitudes Pensamientos Decisiones Que vayan En contra De la vida En contra De la familia Que vayan En contra Del progreso Humano ¿Cuánto Tienen Los tachirenses Tenemos Los tachirenses Por hacer? Hay muchas cosas Que tenemos Que Que tiene Que preocuparnos Que Tiene Que Preocuparnos Que Aprendamos A ser Adversarios De ciertas Cosas Que nos Alejan Del bien Y de la Verdad Pero no Solamente Que Seamos Contrarios A eso Que está Mal Y lo Sabemos Paso Que A veces Nos Hemos Acostumbrados Y todos Sufrimos Las consecuencias Uno Porque lo Realizan Y otro Porque sentimos El efecto De esas acciones Malas Que tiene una Repercusión Social Y comunitaria Pero Que en ese Procurar Dejar Dejar Ese mal Nos Interesemos También Por el Bien Desde los Distintos niveles De la Sociedad Eso Entonces Tendrá Una Gran Repercusión Para El Bien De Todos Para El Bien De Los Que Tienen Recursos Materiales Y Para El Bien De Quienes Son Más Limitados Para El Bien De Los Enfermos Y Para El Bien De Sanos Para El Bien De Los Que Pertenecen A un Bando Y De Los Que Pertenecen A Otro Para El Bien De Los Que Son Eclesiásticos De La Consolación Nos Ilumine A Todos Y Que Podamos Nosotros Adversar El Mal Desde Cualquier Ámbito Donde Nos Encontremos Que Nos Demos Cuenta Del Mal Que Tiene Que Ser Adversado Y Que Nos Preocupemos También Del Bien Y La Justicia Que Tenemos Que Realizar Como Una Responsabilidad Cristiana Pero También Como Una Responsabilidad Ciudadana Como Una Responsabilidad Comunitaria Y Como Una Responsabilidad Fraterna Virgen De La Consolación Ayúdanos A Perseverar En Nuestra Devoción Hacia Ti Haznos Fieles A Nuestra Sacrosanta Religión Y Danos Muchos Sacerdotes Santos Y Como Agrega El Padre Borel En La Basílica Y Muchas Familias Santas Para Que El Reino De Tu Hijo Se Extienda Por Todas Partes Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Ahí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Externa Suba Nuestra Oración A Dios Todopoderoso Que Quiere Iluminar Y Salvar A Todos Los Hombres Digámos Le Con Fe Te Rogamos Señor Por El Santo Padre El Papa Francisco Y Por Todos Los Obispos Para Que Guien Fielmente Al Pueblo De Dios Roguemos Al Señor Por Los Que Rigen Los Destinos De Los Pueblos Para Que Protejan La Libertad De Los Ciudadanos Y Gobiernen Con Rectitud Y Justicia Roguemos Al Señor Por Todos Los Que Sufren Opresión E Injusticia Por Los Enfermos Y Afligidos Para Que La Gracia De Dios Nos Mueva A Remediar Esos Males Roguemos Al Señor Por Los Que Estamos Aquí Reunidos Por Quienes Nos Siguen A Través De Los Medios De Comunicación Por Los Peregrinos De Nuestra Señora De La Consolación Para Que Vivamos En Amor Fraterno Y Formemos Una Comunidad Verdaderamente Seno De La Iglesia Roguemos Al Provención Delante Del Altar De Dios Roguemos Al Señor Escucha Dios Todopoderoso Las Súplicas De Tu Pueblo Y Concédenos Lo Que Te Pedimos Confiados En Tu Bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Se Pueden Sentar Y Presentamos La Ofrenda De Pan Y Vino Una Espega Dorada Por El Sol El Racimo Que Corta El Viñador Se Convierte Ahora En Pan Y Vino De Amor En El Cuerpo Y La Sangre Del Señor Se Convierte Ahora En Pan Y Vino De Amor En El Cuerpo Y La Sangre Del Señor Amor Compartimos Compartimos La Misma Comunión Somos Trigo Del Mismo Sembrador Un Molino La Vida Nos Tritura Con Dolor Dios Nos Hace Eucaristía En El Amor Un Molino La Vida Nos Tritura Con Dolor Dios Nos Hace Eucaristía En El Amor En El Momento De Ofrecer El Sacrificio De Toda La Iglesia Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y El De Toda Su Santa Iglesia Que El Sacrificio De Reconciliación Y De Alabanza Que Vamos A Ofrecerte En La Asunción De La Virgen María Nos Obtenga Señor El Perdón De Nuestros Pecados Y Una Sincera Renovación De Nuestra Vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque Hoy Ha Sido Llevada Al Cielo La Virgen Madre De Dios Figura Y Primicia De La Iglesia Garantía De Consuelo Y Esperanza Para Tu Pueblo Todavía Peregrino En La Tierra Con Razón No Permitiste Señor Que Conociera La Corrupción Del Sepulcro Aquella Que De Un Modo Inefable Dio La Vida En Su Seno Y Carne De Su Carne Al Autor De Toda Vida Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Por eso Unidos a los ángeles y arcángeles te aclamamos llenos de alegría cantando sin cesar Santo 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 El cielo Y la tierra Están llenos De Tu Gloria El Cielo Y la Tierra Están llenos De Tu Gloria Oh Sana En Lo Alto Del Cielo Oh Sana En Lo Alto Del Cielo Santo 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 Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Ti Hora 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 Y la Hora 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María Se la salvación del alma Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, nuestra Señora de la Consolación Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Y tenemos a la Madre de Dios también como nuestra Madre Decimos con fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Con tu espíritu Entonamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Los silencios de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Amén Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones Porque ha hecho en mí cosas grandes el que todo lo puede Santo es su nombre Los que van a comunicarse acercan y quienes nos siguen a través de la radio Participamos con la comunión espiritual Eres madre muy sencilla, criatura del Señor Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor Fuiste arcilla entre sus manos, el Señor te modeló Aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Básica de su amor Quiero dejar lo mío Quiero dejar lo mío Para Él Para Él Para Él Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo, lávanos Pasión de Cristo, confórtanos Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos En la hora de nuestra muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Tú que nos has hecho partícipes De este sacramento de vida eterna Concédenos Señor por la intercesión De la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora de la Consolación En este día de su asunción al cielo Alcanzar la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Santísima Virgen de la Consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día, en la noche En el trabajo, en el descanso En la salud, en la enfermedad En la vida, en la muerte En el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos En este día Y para eso danos tu santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un aplauso para la Virgen Cantamos el himno de la Virgen Gloria a los cielos Y en la tierra gloria Que el Táchira repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Un himno de victoria Por la Madre Un cántico de amor En Tarifa encendiste nuestra primera aurora Con tus divinos ojos Oh Madre de la luz Y desde entonces fuiste La fiel consoladora Llorando nuestras penas Al pie de nuestra cruz Gloria en los cielos Gloria en los cielos Y en la tierra gloria El Táchira El Táchira Repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Un himno de victoria Gloria por la Madre Un cántico de amor Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora ahogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias Amén Gloria en los cielos Gloria en los cielos Y en la tierra gloria El Táchira repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Por la Reina Un himno de victoria Por la Madre Un cántico de amor Gloria en los cielos Y en la tierra gloria El Táchira El Táchira Repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Un himno de victoria Por la Madre Un cántico de amor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén